¡Damas y caballeros! ¡Hay penal, penal, penal! ¡Qué penal, penal! ¡Que se venga ese penal! ¿Qué ocurra acá? La FIFA deberá intervenir. El árbitro se sacó el pito de la boca. Y hay penal sobre él ahora, pero todo el mundo raja. ¿A dónde van estos locos? Y este quedó pasmado. Se me piden encima. ¡Tomen, tomen, que si no me van a pinchar! Y este que salta. ¿A dónde van ustedes? Y las banderas que van y vienen que flamean permanentemente. Y la fiva del supermercado me lleva puesto. Tomá lo que sea, hermano. Dame el carrito que me lo llevo. Todo pa' vos. Mirá la que está juntando este muñeco. Y esta fiva reparte y reparte. ¿Cómo reparte? El árbitro querés cremita para el sol. Y vos te querés ganar a la mina. ¿Quién sos? Romeo. Yo soy Julieta. Tomá que salada. Y vos, señora, que saliste a sacar la ropa. Y bueno, ¿qué querés que haga? Estoy mirando. Y el perrito que vos se la lleva. Y la gente que vuelve pacíficamente al estadio. Se juntan rivales unos con otros y hay penal. Llegale, pega. ¡Gol! Llegale, pega. ¡Gol!